Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva entrega de Tu Auxiliar Farmacéutico. En esta ocasión hablaremos acerca de tres cosas que necesitas saber acerca de este medicamento, para qué sirve, cómo se utiliza su mecanismo de adiación y algunos que otros efectos secundarios. Así que, vamos a ver. Hola a todos. Hoy vamos a hablar del Plidan, también conocido como pargeverina. Si sufres de dolores o molestias en el abdomen, este medicamento puede serte de gran ayuda. ¿Para qué se usa Plidan? Principalmente, sirve para aliviar los espasmos musculares en el sistema digestivo. Si tienes un cólico, por ejemplo, tu médico podría recetarte Plidan. También se usa mucho para tratar el síndrome de intestino irritable y otras afecciones parecidas. ¿Y cómo funciona? Pues bien, Plidan relaja los músculos lisos del intestino, y eso hace que el dolor y las molestias disminuyan. Es como decirle a tu barriga, tómate un respiro. Sobre la dosis, es importantísimo seguir siempre las instrucciones de tu médico. Déjanos en los comentarios la dosis que tu médico te ha indicado. Normalmente, se empieza con una tableta de 100 miligramos, tres veces al día. Pero, insisto, cada caso es un mundo. No cambies la dosis por tu cuenta. Como cualquier medicamento, Plidan puede tener efectos secundarios. Los más frecuentes son mareos, náuseas y, a veces, sueño. Déjanos en los comentarios si has sentido algún efecto secundario. Si notas algo extraño, contacta con tu médico cuanto antes. Y mientras sepas cómo te afecta el medicamento, evita conducir o manejar maquinaria pesada. En resumen, Plidan es una buena opción para controlar el dolor abdominal, pero siempre bajo control médico. Sigue al pie de la letra las indicaciones de tu médico. Y si tienes dudas, no te las calles. Gracias por ver este video. Si te ha gustado, dale un me gusta. Y suscríbete para más consejos sobre tu salud. Si has llegado hasta aquí, déjanos en los comentarios cualquier duda que tengas acerca de este medicamento.